Amigas, amigos, 8.33 minutos de la mañana, aquí en el este de Estados Unidos, y nos conectamos con Israel. Allí se encuentra nuestra colega, una joven venezolana que vive allá, Micaela Munchesnap, quien nos va a relatar acerca de lo que se vive a esta hora allá, son las tres y media de la tarde, pero me comentaban que efectivamente nuevos misiles han sido lanzados hasta la zona donde tú te encuentres, que estás en la ciudad de Falsaba, ¿no? Sí, correcto, es la parte central o la zona de Ajarón. Ajá, ok, es la zona de Ajarón, ya entiendo. A ver, quiero escuchar un poco tu testimonio, Micaela, ¿cómo se vive en un país donde, bueno, me imagino que la localidad donde estás normalmente la vida es tranquila, como en muchas otras partes de Israel, y de pronto comienza esta situación tan terrible desde hace ya tres días? Sí, bueno, vamos a estar claros que es un país que sabe, que está todo el tiempo en esta situación. Bueno, no todo el tiempo, gracias a Dios, en el 2014 fue la última vez que tuvimos este número de misiles y este tipo de situación tan fuerte, ¿no? De acciones bélicas. Siempre hay algo, siempre hay movimiento, y poco a poco se fue caldeando el ambiente. Recordemos que es un país que tiene muchas culturas en un lugar muy, muy chiquitito. Y bueno, si lo vemos bien, todos nuestros vecinos, todas nuestras fronteras, de alguna manera en algún momento de la historia han tenido tensión, ¿no?, con nosotros. Pero en este momento es básicamente una operación. O sea, la fuerza de inteligencia israelí está enfocada en las células terroristas de Hamas y la yihad islámica debilitarlos, o si se puede, o sea, lo ideal sería que ya no estén más, ¿no? Pero sí, es básicamente, comenzó de esa manera, como una operación. Y bueno, los misiles han sido respuesta de estos ataques de parte de nosotros, ellos responden, ¿no? Sí, sí, lo sé, por supuesto. Si nos vamos al lado de Gaza o al lado de Palestina, inmediatamente van a asegurar que efectivamente quien inició todo fue Israel. Esto es inevitable no pensarlo de esa manera, o sea, a ver, cada quien va a argumentarlo. En el día de hoy, por cierto, Micaela, el gobierno del primer ministro Netanyahu ha informado que no va a dar, no va a conceder bajo ningún concepto una tregua, como ha sido propuesta supuestamente por parte del grupo terrorista Hamas. Pero yo no quiero entrar tanto en el tema del conflicto político, porque, bueno, no eres política, eres comunicación ahora, pero vives como... Quiero conocer un poco tu punto de vista, de cómo se vive esto, como una ciudadana, en este caso de Israel. ¿Cómo se vive esto? A ver, ¿vives en constante angustia o vives tu vida tranquila? Mira, Sergio, quiero sí hacer un hincapié antes de empezar a contar un poco mi historia. Creo que es importante que la gente que no está aquí, que no vive el día a día y no entiende muy bien la situación, entienda que una cosa es el musulmán, una cosa es el palestino y una cosa es Hamas. ¿Ok? Palestino es un ciudadano que vive en Palestina y Hamas es una célula terrorista. El israelí, tenemos israelíes que son musulmanes, tenemos israelíes que son católicos y tenemos israelíes que son judíos. Entonces hay que pensar que cuando Hamas ataca a Israel, no es que tiene una varita de cristal, una bolita de cristal, perdón, y una varita mágica que decide a dónde, ¿no? O sea, si va a caer un misil, no sabes a quién le va a caer. O sea, que puede ser a su misma gente, básicamente. Yo estoy hoy en día trabajando en una ciudad que se llama Arcelía. Queda a unos 15, 20, bueno, 20 minutos. Tengo 45 con tráfico y mamá de un niñito de dos años y estoy embarazada de cinco meses. ¡Guau! Entonces, y bueno, y casada, ¿no? Mi esposo también trabajando. Entonces, claro, el día a día te cambia una locura. Y puedes salir a la calle y vas a ver que no hay nadie. O sea, las medidas son tomadas en serio y todos entendemos muy bien cuáles son los protocolos. No todo el mundo tiene un shelter, no todo el mundo tiene un búnker para resguardarse. Hay edificios muy viejos que no tienen eso, como el mío, en el que vivo yo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, suena la sirena. No sé si conoces un poco cómo es el domo de hierro, cómo funciona. Sí, quiero que lo comenten justamente. Ustedes escuchan la sirena y ven cómo hay cohetes que suben a atacar a esos que vienen. Sí. Esto es tecnología israelí. Básicamente, cuando ellos lanzan los misiles, ellos pueden determinar cuál va a ser la trayectoria del misil. Y de la misma manera, al saber cuál es la trayectoria, ellos saben dónde va a caer. Entonces, ya esa zona recibe la sirena y tienes, según la distancia que estás de Gaza, tienes una cantidad de tiempo para ir a resguardarte. La gente que vive en el sur tiene 15 segundos. ¡Wow! Sí, o sea, nada. Tienes que reaccionar o vivir dentro del shelter. O sea, es la única manera. Sí. Nosotros sí tenemos aproximadamente un minuto, minuto y medio. Pero igual, un punto. O sea, perdóname. Es un monte. Sí. Es correr. Te digo, suena la sirena. Ajá. Y, o sea, yo corro, abro la puerta. Ya tenemos una dinámica. Yo corro, abro la puerta y mi esposa está jalando a mi bebé de la cama. Y estamos corriendo las escaleras para abajo. Porque la manera de resguardarnos... Si tú estás de pronto en una... A ver, no sé. Sí, no, puedes estar luchándote, puedes estar, o sea, puedes estar en cualquier situación. Durmiendo. Durmiendo, sí, sí. O sea, esa ha sido la más fuerte para nosotros, la de que estás durmiendo y es despertar el uno al otro y salir corriendo. Nada, como estás. O sea, no importa. Asistés en pantaleta. Hasta tú agarras a tu muchacho y vas a la escalera. En pijama, como sea. Claro, como sea. Entonces, después de que tienes toda esa adrenalina, paró la sirena, estás ahí sentado, todos tus vecinos alrededor, todos así estamos ahí escondidos debajo de la escalera y empiezan a escuchar el pum, pum, pum. Son los misiles, ok. En el domo de hierro, ¿qué es lo que pasa? Después de que suena la sirena, salen misiles en contra. O sea, nosotros explotamos los misiles que ellos tiran en el aire. Entonces, después de que eso sucede, tienes que esperar unos 10 minutos porque pueden caer las esquirlas. Correcto. Claro, en el caso de que estés en tu casa, tal vez no es tan terrible y puedes no esperar los 10 minutos, pero lo indicado es que esperas 10 minutos y después subes otra vez y haces tu vida normal. Ahora, Micaela, ¿esto lo sabes tú porque le enseñan a vivir así o porque lo conoces de forma aprendida por otros? A ver. Mira, yo llegué en 2014 a Israel, que fue la última vez que hubo este tipo de situaciones. Cuando eres un inmigrante, normalmente el proceso de inmigración es que vives, tienes la posibilidad, por lo menos en mi caso, tuve la posibilidad de hacer 5 meses de clases de hebreo y vivir 5 meses en un lugar que está subsidiado. O sea, es una manera que ellos tienen de ayudar al inmigrante. Entonces, dentro de esas clases y dentro de ese lugar donde vives, aprendes un montón. O sea, yo a pesar de que soy judía, no crecí en la comunidad judía en Venezuela, entonces no tenía, tenía cero hebreo. Claro. Y bueno, y aprendes un montón, ¿no? En esos 5 meses me tocó vivir toda esta situación y aprendí lo que era el shelter, lo de los minutos, todo ese tipo de cosas. O sea, que al vivir ya en Israel, comienzas a entender y comprender lo que es la dinámica. Porque a pesar de que la última vez que se vivió algo similar fue hace 7 años, pero igual puede ocurrir en cualquier momento como está ocurriendo en este instante. Ahora, ¿qué nota de tus compañeros, de tus, qué sé yo, compañeros de trabajo, amigos, familiares? ¿Hay esa tensión? O por ejemplo, ¿ustedes pueden hoy día hacer una reunión social? Bueno, nosotros, yo estoy trabajando ahora desde casa y obviamente no hay colegios, entonces tengo a mi hijo también en casa. Todas las reuniones son, bueno, digamos que aprendimos bastante el año pasado con el coronavirus. Con la pandemia, claro, claro, claro. Entonces, más o menos la dinámica pasó a ser otra vez trabajar desde casa, pero por lo menos antes de entrar a este live contigo, tenía una reunión con una señora que vive en la ciudad de al lado y tuvieron la sirena ahora a las 2 de la tarde, a las 2 y media, perdón. Y estábamos recién conectándonos y justo en ese momento ella tiró todo y se fue y nos escribió un mensajito y que perdón, sonó la sirena. Perdón, sonó la sirena, claro. Sí, o sea, está mal que sonría y me parezca una situación graciosa, ¿no? Pero es un poco la, claro, te entiendo perfectamente, ojo, nadie quiere vivir lo que ustedes están viviendo y te quería preguntar, usted fuiste para allá por trabajo, por opciones, me hablabas de que eres judía y que por lo tanto fuiste también a aprender hebreo, etcétera, pero ¿fue un poco eso? Mira, 2014 fue el momento en el que había guarimbas por todos lados, era la locura, de hecho yo empecé el proceso de inmigración de mi mamá y al final ella no vino y me monté yo en el avión, entonces fue todo circunstancial y bueno, y allí estoy, ¿no? Bueno, este, de verdad que era eso, era buscar una mejor vida y sin duda sí tengo la mejor vida y sí te sientes seguro a pesar de toda la situación, obviamente sientes una inestabilidad, o sea, vamos a estar claros, estamos hablando de misiles, estamos hablando de una posible guerra, porque en este momento es una misión, es una operación, perdón, pero no sabes en qué puede desembocar. Incertidumbre, incertidumbre es la palabra vital de estos últimos dos años. Sí, te pregunto, ante esa incertidumbre, ¿tienes esperanza de que esto acabe? Sí, en realidad es, ¿sabes qué pasa, Sergio? En estas últimas horas, o mejor dicho, del día de ayer, empezaron a haber movimientos internos, toda esta coexistencia de la que yo hablaba anteriormente, de todas las religiones viviendo bien, y de verdad que necesitamos, nos necesitamos unos a otros. Sí. Por extremistas, o por gente ignorante, o por chicos que todavía no conocen muy bien la historia, o no conocen muy bien cómo funcionan las cosas, han comenzado a haber muchos disturbios, y van directamente a atacar a personas que no tienen ni idea, no saben, simple y llanamente saben que hablan árabe, y ya por eso entonces son musulmanes, y ya por eso van en contra mía. Entonces, hay mucha ignorancia, como en todas partes. Sí, señor. Y esperemos que eso no siga creciendo. Ese podría ser mi miedo más grande, porque es más cercano, es algo que nos puede afectar mucho más rápido. ¿Han pensado tú y tu esposo en una nueva migración? ¿Les ha pasado por la cabeza? Durante... Disculpa que te profundice en eso, pero esto me llama la atención, ¿no? Nosotros somos bastante volátiles en ese sentido. Ok, ok. Estábamos viviendo, antes de la pandemia estábamos viviendo en Costa Rica, o sea, yo vine de 2014, nos fuimos 2017 a Costa Rica, y nos regresamos el año pasado. Siempre estamos abiertos a nuevas posibilidades, entonces creo que no soy la mejor persona. No soy la indicada, claro. No soy la indicada, si te digo que sí, tal vez no tiene nada que ver con la situación que está pasando, sino que ya lo estábamos pensando, entonces no... Ya, porque bueno, también tienen niños pequeños y tal vez... Todavía se pueden manejar, ¿no? Todavía se puede, sí. En el momento en que ya empiecen a hacer un estudio en el colegio y que ya tengan sus amiguitos, tal vez... Es un poco más difícil, sí, es así. Bueno, Micaela, de verdad que, primero que nada, gracias por este testimonio que nos has dado, por permitirnos conocer un poco lo que se está viviendo hoy día. Veo que es una tarde soleada, por lo menos lo que puedo apreciar. Sí, sí, hermoso. En un lugar libre, exacto. O estás dentro de tu edificio, de tu edificación, donde vives, ¿no? Tengo una vecina en la planta baja que tiene un jardincito y estoy ahí. Ah, buenísimo, excelente. Bueno, gracias, de verdad, por conocer un poco lo que está pasando. Gracias por invitarme. No, no, y de verdad que... Porque, a ver... No es lo mismo estar en el lugar, como es tu caso, a uno que está muy lejos y lo ves todo por los medios o por las redes y es poco lo que se informa o es quizás mucha información y toda revuelta, entonces comienza... Sí, sí hay mucho estrés. Es importante recalcar eso, porque aunque estuve muy sonriente en toda la entrevista, si hay mucho estrés, si hay el tema de la incertidumbre y ansiedad, cuando hablas con compañeros de trabajo te dicen, oye, qué noche tan loca, porque, ok, a mí lo máximo que me han tocado son cuatro sirenas en una noche, pero las zonas de verdad afectadas puede ser que ni siquiera salgan de la pública. Claro, las zonas que están más cerca de la franja son las que más son vulnerables, ¿no? Sí, sí, y de hecho ayer fue un constante, o sea, con la frontera, frontera, o sea, con las ciudades que estaban ahí, fue fuerte. Sí, es así. Agradecido Micaela por este contacto. Un beso grande. Gracias a ti. Dios los guarde a todos, a ti y a todas. Amén, amén. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Gracias. 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 Gracias.